Si has llegado hasta aquí, arrastrando tus penas y piensas que no hay solución, hoy te quiero decir que no hay nada imposible, solo basta creer en Jesús, enamórate de Cristo y ven a Él. Enamórate de Cristo y de su amor, solamente dale una oportunidad y tus fracasos en victorias cambiarán. Enamórate de Cristo y ven a Él, enamórate de Cristo y de su amor, solamente dale una oportunidad y tus fracasos en victorias cambiarán. Él conoce muy bien el principio y el fin. Tu futuro en sus manos que está, Él te ofrece una paz que este mundo no da, pues te ama y siempre te amará. Enamórate de Cristo y ven a Él, enamórate de Cristo y de su amor, solamente dale una oportunidad y tus fracasos en victorias cambiarán. Enamórate de Cristo y ven a Él, enamórate de Cristo y de su amor, solamente dale una oportunidad y tus fracasos en victorias cambiarán. Enamórate de Cristo y ven a Él, enamórate de Cristo y ven a Él. Enamórate de Cristo y ven a Él, 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 enamórate de Cristo y ven a Él.